¡Muy buenas a todos muchachos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien y bueno, ¿qué os traigo aquí en este vídeo? Pues cómo resetear vuestras estadísticas de zombies, la verdad que va muy bien, también podéis resetear vuestras estadísticas de multijugador Pero bueno, como aquí estamos en zombies, ya yo me he saltado la primera, pues os pondré la página en la descripción A las que os llevará a que tenéis que introducir vuestro correo electrónico, vuestra contraseña Yo he puesto mi contraseña del Call of Duty, las que tenía registradas en el Call of Duty Elite Aquí lo veis por aquí de arriba, he puesto, pues he entrado con ese correo y contraseña Y bueno, primer paso, seleccionar Xbox o Play 3, da igual, yo por ejemplo Play 3 voy a poner En segundo lugar, pues, zombie stat reset, para resetear mis estadísticas de zombies Y siguiente deberemos de poner general zombie stats, para grabar Tenemos que marcar una opción, marcaremos esa Y en siguiente lugar, pondremos I4RESIC a corrupt stats message Me encanta mi inglés, pero bueno, me suda ¿Qué significa esto? Pues, no sé si os ha pasado, a mí me ha pasado varias veces Pues, sobre todo, cuando juegas en local, te llega un mensajito cuando terminas la partida Que tus estadísticas, pues, no coinciden con las que están en los servidores O no concuerdan con las que están en los servidores de Call of Duty Y bueno, como que te bajan un rango que te ha subido por la cara Te lo bajan ahí para que concuerden, no sé por qué suele dar ese fallo A mí, la verdad, me ha pasado bastantes veces Sobre todo jugando en local, cuando juegas en local Deberemos de seleccionar, pues, el segundo mensaje que nos pone ahí, la verdad Y bueno, en último lugar, deberíamos de, pues, enviar Este nos enviaría un mensaje a nuestro correo electrónico que hayamos puesto Ya sea, pues, mail, gmail, lo que tengáis Os envía un mensaje Yo no lo he hecho, no sé el mensaje que os va a enviar Pero sí sé que os envía un mensaje, por lo que he oído por ahí Y bueno, ¿qué más contaros de esto? Pues esto nos sirve, por ejemplo, yo los primeros días que jugué, pues, bastante Moría bastante, no me conocía el mapa Sobre todo en transit, pues, corriendo por ahí y tal Nunca llegué a pasar de la calavera con los ojos azules No puedo subir de rango a la calavera con cuchillo o con las dos escopetas Y bueno, esto sirve para limpiar todas nuestras esticas y empezar como de cero Como si nunca nosotros hubiéramos jugado a zombies Y bueno, esto yo creo que a mucha gente le va a servir, chavales Espero que os haya gustado Un like y un favorito que sabéis que ayuda mucho Suscribiros para más vídeos Besitos en el ojal para todos Adiós 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 Adiós